Bienvenidos a esta cuarta clase. Aquí vamos a aislar fino, así que mucha atención, porque también nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo para que esto quede claro. No porque sea muy difícil, sino porque hay ciertas cosas que ya estás viendo, como por ejemplo estas etiquetas, que valen la pena prestar mucha atención, porque si no lo hacemos, esto va a ser más complicado de lo que realmente es. A ver, vamos a ver aquí, para tener una previsualización, una idea, vamos a colocar este formulario que está, estas son ya las configuraciones que por defecto ya nos viene en el Contraform 7 al momento de crear un nuevo formulario y que nos va a ayudar mucho a personalizar más rápido el formulario que queramos crear. Así que vamos primero a instalarlo en una página. Yo voy a elegir abrir una nueva pestaña para no perder esta configuración o esta ventana de configuración. Lo voy a colocar aquí en la página de contacto. Vamos a hacer entonces un formulario para esta página. Aquí está. Vamos a darle aquí abajo y vamos a, sencillamente, a pegar ese código corto. Vamos a darle a vista previa. Y aquí puedes ver que ya está el formulario. Es precisamente, exactamente este que nos está dando ya por defecto Contraform 7. Con sencillamente haber colocado este código, ya se expresa aquí, justo debajo del párrafo, ya se expresa, se muestra el formulario. Con estas cuatro opciones que ya por defecto nos ha dado el plugin. Pero nosotros vamos a personalizarlo. Aquí, por ejemplo, vemos que no aparece estas etiquetas label o este código corto, text, asterisco, your name. No aparece aquí. Aquí lo único, obviamente y lógicamente va a aparecer, es algo muy familiar para el usuario. Pero estas cosas, estas etiquetas, nos va a permitir hacer una diferencia entre el nombre, entre un dato y otro que estemos pidiendo en el formulario. Entonces, vamos a identificar estas dos. Label, para empezar, y este label con su barrita diagonal. Esto quiere decir una etiqueta de apertura y esta una etiqueta de cierre. ¿Apertura y cierre de qué? De este dato que estamos pidiendo, que es el nombre. Cada dato que estamos pidiendo tiene un espacio aquí, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría poner mi nombre en ese espacio. Cuando vaya a colocar mi correo electrónico, tengo yo otra caja para colocar ese correo electrónico. ¿Verdad? Entonces, que aquí está. Y está diferenciado entre un label de apertura y un label de cierre. Vamos a decirlo así, así de sencillo. Y aquí, entre paréntesis, se está mostrando el requerido, que también se muestra en la parte, en el front, para el usuario. Y obviamente, esto le está indicando al usuario que es obligatorio colocar este dato, sino no va a poder enviar nuestro correo electrónico. Este asterisco, dentro de este código corto, esta es la segunda parte que tenemos que ver en nuestro formulario. Este código corto nos está indicando precisamente que se ha configurado un dato obligatorio. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, vemos que es requerido el nombre, que es requerido el correo electrónico, pero el asunto no es requerido. Y en el código corto no encontramos el asterisco. Ahora, tú dirás, necesito yo entender esto del código corto y ponerle el asterisco de manera manual para que funcione. La respuesta es no, porque todo lo va a ser las funciones que nos está mostrando aquí arriba, en la parte superior, el plugin. Así que vamos, por ejemplo, a nosotros cambiar el teléfono, por ejemplo. Vamos a colocar aquí, en vez de asunto, vamos a colocar que la persona coloque, o vamos a colocar una etiqueta, una solicitud de dato de teléfono, para que la persona coloque su teléfono. Y le vamos a decir que también es requerido. Esto obviamente con la manera de ejemplo. Aquí le ponemos requerido. Aquí abajo vamos a borrar este código corto que corresponde al asunto que ya habíamos borrado, al dato del asunto. Lo vamos a borrar simplemente, le damos a suprimir y se va a quedar simplemente con la etiqueta de cierre. El cursor permanece allí, no hay que moverlo el cursor. Hay que irnos aquí, a esta serie de opciones y botones. Vamos a elegir el botón de teléfono, que sirve precisamente para generar una caja de teléfono donde el usuario pueda colocar su teléfono. Vamos a ponerlo allí, vamos a darle clic y se nos va a abrir un pop-up o una ventana emergente. Aquí tenemos el tipo de campo, campo requerido. Esta es la opción donde vamos a decirle al usuario si este campo que estamos pidiendo, este dato que estamos pidiendo, va a ser obligatorio o no va a ser obligatorio para enviar el formulario. Le vamos a decir que sí, porque le hemos puesto requerido. Entonces vamos a colocar que sí es requerido este campo. Y aquí vamos a colocar teléfono para identificar esta etiqueta. Porque en el formulario que vayamos, o en el correo electrónico que vayamos a configurar para recibir estas solicitudes o estos contactos, nos va a colocar allí cuál es el nombre de la persona, cuál es el correo y cuál es su teléfono. Si nosotros colocáramos cualquier otra cosa, no sabríamos probablemente identificar a qué se relaciona ese dato que estamos pidiendo. Por ejemplo, pongamos que vamos a colocar cualquier cosa. Esto va a aparecer en el correo de llegada del formulario y nosotros no vamos a saber a qué se refiere este dato. Entonces por eso le estoy colocando teléfono, que es lo que corresponde al campo. Aquí no vamos a llenar nada, no vamos a llenar absolutamente nada. Se nos está mostrando ya el código corto aquí. Vamos a darle simplemente a insertar. Y como ves, ya la etiqueta se ha generado automáticamente con simplemente habilitar opciones y darle un nombre a esa etiqueta. No necesitamos escribir manualmente este corchetes, tel, asterisco, teléfono, cerrar corchetes. Esto lo hace automáticamente el plugin y nos guía simplemente con sus opciones en esta ventana de emergente como has visto. Ya está configurado. No necesitamos hacer nada más. Aquí está la etiqueta del mensaje, que también podría ser requerido o no. Aquí lo normal es que tenga una caja donde dejar un mensaje o un comentario o lo que sea que el usuario vea necesario hacer en nuestra página de contactos. Entonces aquí simplemente estamos cambiando el asunto por el teléfono y el mensaje lo estamos dejando allí. Vamos a otra vez aquí y el botón de enviar lo vamos a personalizar porque hay ciertos tips que aparecen desde Neuro Marketing que nos ayudan, por ejemplo, a alentar que las personas hagan más clic. Vamos a ponerle simplemente enviar ahora y en mayúsculas. Vamos a ponerlo en mayúsculas. Enviar ahora. Entonces lo que va a ocurrir cuando le demos guardar es que nuestro formulario ya se modificó. Esto quiere decir que no necesitamos hacer nada en la página de contacto. Va a jalar a través de este código corto todas las variaciones que estemos haciendo en el formulario. Con lo cual sencillamente vamos a actualizar nuestra página de contactos donde estamos poniendo el formulario y vamos a revisar el cambio. Y aquí está el teléfono. Está como para colocar el teléfono requerido. Y el botón que se ha cambiado a todo de mayúsculas a el mensaje de enviar ahora que es mucho más alentador, motivador para hacerle clic. Entonces de eso se trata. Ok. Hasta aquí hemos visto cómo configurar esta pestaña de formulario. No tenemos nada más que hacer. Podríamos cambiar este mensaje requerido por simplemente el asterisco que muchas personas ya están familiarizando el asterisco con que el espacio de un formulario es obligatorio llenarlo, etc. Pero nosotros esto lo dejamos obviamente a la libre elección de cada quien. Vamos a la siguiente clase donde seguimos configurando más ahora en la pestaña correo electrónico. ¡Gracias! ¡Gracias!